El carnaval que empieza este sábado, día 2, con la final del carnaval, este año no se ha hecho preliminares porque vienen de fuera, vienen varias comparsas y varias chiricotas, entonces no veían conveniente que están dos fines de semana yendo y viniendo, entonces se ha hecho directamente, se decidió por la comisión que se hiciera directamente pasar a la final, que es el 2 de marzo. Tengo que decir que vienen cinco comparsas, tres chiricotas y un cuarteto. La final será el día 2 de marzo, como he dicho antes, a las 20 horas en el Teatro Cervantes, la entrada vale 5 euros el patio butaca y 3 euros el anfiteatro. Luego, el lunes 4 de marzo, la fiesta y el baile de disfraces en los centros sociales, distinto, el de Paqui Rojas, que en paz descanse, el lunes 18, el martes 5 de marzo, la actuación de la chiricota en los huasos y sin régimen, en la asociación provincia de Parkinson, a las 6 de la tarde, también baile de disfraces en el centro de Arrayanes, que actúa el cuarteto Estamos parados porque vivimos en Linares. Luego, el miércoles 6 de marzo, a las 6 de la tarde, también hay otro baile de disfraces, la residencia mixta de mayores de aquí de Linares, que actúa la comparsa Los Niños Perdidos. Luego, el jueves 7 de marzo, hay otra fiesta y baile de disfraces en el centro de participación activa para personas mayores, el de la calle Viriato, que actúa la comparsa Los Niños Perdidos y el cuarteto Estamos parados porque vivimos en Linares. El sábado 9 de marzo, el 19, el encuentro del carnaval de centro docente en el Teatro de Cervantes, que actúan Los Ángeles del Infierno, del Colegio San Agustín, Los Fracasados, del Instituto Santa Ingracia, Gamer contra Instagramer, Colegio San Agustín, y unos buzos de Segano, del Colegio San Agustín también. Eso es entrada por invitación. Luego, a las 12 y media, eso sería el sábado a las 10 menos cuarto, a las 9 y 45. A las 12 y media, el 19 encuentro también de carnaval de centro docente en el Teatro de Cervantes, con la actuación de Somos los Bichitos, del Colegio San Agustín, Carnaval Extraterrestre, Colegio San Agustín, Toy hasta el infinito y más allá, Colegio San Agustín, y Últimas Noticias del Colegio San Agustín. Este le llamamos nosotros el carnaval infantil. Después, a las 18 horas, seguimos con los niños y con los colegios. Actúan los perezosos del Colegio Virgen de Linarejo, en las 8 puertas, Colegio Virgen de Linarejo. No pintamos nada, Escuela Profesional de Sagrada Familia, SAFA, Los Supercalifragilas Salesiano, del Colegio San Agustín, y Eurovisivo Surreterillos, también del Colegio San Agustín. También entrada por invitación. Luego ya llegamos al domingo, día de marzo, que es el entierro de la Sardina, que hay un pasacalle y el entierro de la Sardina, que se hará en el Paseo de Linarejo, un poquito más arriba de la Plaza de la Constitución. Se concentrará todo en la Plaza del Ayuntamiento, desde donde se inicia el pasacalle, que pasa por el pasaje de comercio, Corredera de San Marcos, Plaza de Santa Margarita, y Paseo de Linarejo, donde se instalará un escenario, donde actuarán distintas agrupaciones, hay carpas, barras de bares y zonas infantiles con hinchables y talleres. Y allí se va a celebrar el entierro de la Sardina. Este año, el jurado, son cinco personas los que lo componen, la presidenta de la Concejal de Cultura, Juana Cruz, como sabéis, experta en música, hay una profesora, creo que es la vicedirectora de Andrés Segovia, del conservatorio, hay una escritora, y hay dos representantes de Chiricota, que el año pasado quedaron, de las agrupaciones, que quedaron finalistas. Son cinco las personas que forman, y el secretario del jurado, que es el secretario de la Comisión de Fentejo. Si queréis hacer alguna pregunta, yo este año quería haber metido, lo que pasa es que en última hora no se ha podido celebrar, quería haber metido un baile de carnaval en la toalla del Ayuntamiento, en lo alto del parking, y con premio al mejor disfraz y tal, pero el problema de última hora no se ha podido celebrar. Esperemos que el año que viene se lleve a cabo. Este año prácticamente hay la misma participación que el año pasado, viene muchísima gente, viene gente de Jaén, otro de Jaén, de Granada, Linares, 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 Arjona, perdón, y Churriana de la Vega de Granada. Es decir que nuestro carnaval tiene fama provincial, no solamente de aquí de Linares, sino que viene gente de fuera, y los premios son, este año se han mejorado un poquito, 200 euros más, tampoco es, pero que el carnaval tiene abstracción para la gente de fuera de la provincia. Por supuesto, eso era una de las cosas que también quería decir, que toda persona que vaya para la final del carnaval disfrazada, va a recibir dos entradas para distintas actuaciones del FIMAI. No sé exactamente para las actuaciones que van a ser, lo tengo hablado con la conceja de cultura, y ella iba a ver la disponibilidad, porque ya algunas están a la venta por internet, y no sabemos la disponibilidad que habrá, pero luego allí se verá y se le dará, todo lo que vayan disfrazados, se le dará dos entradas para el FIMAI.